hola qué tal estamos aquí de regreso con celda tears of the kingdom y me encuentro en la zona goron para resolver este santuario y es ese santuario se encuentra aquí porque tiene una raíz aquí debe haber uno pero aquí arriba no se ve nada la entrada para entrar ese santuario va a hacer por aquí pero como requisito es tiene que haber terminado la misión de los guarones para que tengan el poder de juno tienen que tener ese poder el pacto con juno porque lo van a ocupar para romper unas piedras ahorita van a ver las piedras y si nos vamos para acá y e y y y y y y y y ¡Gracias! Esa no hay problema, esas se pueden romper fácil Las que no, va a ser más para acá Mira, ya vimos el santuario Esa sí podemos romper No, no, no se ocupa algo nuevo para eso Ok, pueden entrar cuando quieran, no ocupan a Junovo Yo creí que se ocupaba a Junovo La entrada es por aquí, le dan por acá y van a encontrar el santuario Y bueno, pues vamos a resolvernos este santuario El santuario de nombre Isiime No, 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 no No, 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 no vamos a ver en el alma por eso creo que me lanzo en el alma no hay nada eso es lo que tengo palo o chafa vamos a matar golpes ¡Suscríbete! 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 pero no es todo difícil ese santuario bueno, que bueno que no bueno, así resuelvo yo ese santuario vamos a ver que hay en el cofre bueno, hasta aquí voy a dejar este video no olviden darle un like, suscribirse al canal y picarle a la campanita para que no se pierdan más trucos y secretos de Zelda Tears of the Kingdom no olviden darle un like, suscribirse al canal